Siempre hemos encontrado la felicidad en el campo lejos del concreto, del ruido de los motores. Estamos convencidos de que la tierra está destinada mucho más que simplemente sostenernos de pie. Está destinada a dar refugio a nuestras creencias, a ser testigo de nuestros amores y de los compromisos que adquirimos. Urbanización Río Grande, un lugar para vivir. Contamos con más de 200 casas, con 2, 3, 4 dormitorios, sala, comedor, cocina y parqueadero, áreas de recreación, seguridad privada, construida de acuerdo a sus necesidades. También contamos con planes de financiamiento a largo y corto plazo. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Para más información, www.urbanizacionriogrande.com